¿Qué es el dedo en la llaga? Regresamos a el dedo en la llaga, no me dejan hablar mis compañeros Jaime Velázquez, ni Gustavo, ni Sócrates, y el corte, estábamos haciendo una entremez aquí bastante interesante. Bien, preguntarte Gustavo Mejueiro, en este proceso electoral, además de la seguridad, que es un tema muy importante, hay varios conflictos internos en municipios, ya sea de sistemas normativos internos, ante sus costumbres, o de partidos políticos. Hay alrededor de una cantidad indeterminada de conflictos agrarios, que esos en cualquier momento se prenden y se vuelven necesarios que entre la policía. En este proceso electoral, ¿cuántos municipios están en una situación compleja, que puedan representar el próximo 5 de junio, pocos rojos, y que ustedes ya los, me imagino, ya los deben de tener considerados, y qué van a hacer para que todos tengan la certeza de votar en la inmensa mayoría de Oaxaca? Mira, afortunadamente hasta este momento, los órganos electorales venimos caminando de tal forma que no hay ningún retraso en la organización del proceso. El INE en su tarea de el avance de la capacitación y la conformación de las mesas directivas de Casillas, y el IEPCO con la tarea de la organización del proceso, lo que te puedo decir es que en todo el Estado, en toda la entidad, tenemos el avance hasta el día de hoy de que se viene trabajando sin ningún contratiempo. Eso, desde el punto de vista de la administración, de la organización, nos da ningún foco rojo. Ahora, es verdad, existe una serie de municipios en donde existen conflictos agrarios, en donde existen conflictos entre partidos políticos, existen conflictos políticos en sistemas normativos internos, y esto eventualmente podría tener ahí alguna implicación. Se está trabajando de forma coordinada entre todas las instituciones que tenemos que ver para la atención de todo esto. Los órganos electorales, desde que podrían en un momento dado identificar algún problema, lo ponen en la mesa para que sean otras instancias del Ejecutivo. Por ejemplo, la Secretaría General de Gobierno para la atención de conflictos políticos o sociales, o las instancias de seguridad para atender focos de situaciones delictivas. Creo que hasta el momento se ha podido ir avanzando sin ningún contratiempo, y yo espero que así siga y continúe. ¿Cuál es el nivel de votantes que vas a tener? Es difícil hacer como un pronóstico. Sí, pero ha habido una tendencia. Sí, ha habido tendencias, pero cada proceso electoral se comporta de distinta forma. Yo creo que cómo podemos hablar de alguna tendencia. Por un comportamiento histórico, y nos da como un seguimiento estadístico, y se puede hablar más o menos de un dato. El tipo de proceso. Ahora, también, ¿cómo sale ese dato? También sale una estimación de los sondeos o de las encuestas a ver cuánta gente está diciendo que va a asistir el día de la jornada. Yo creo que sin que mi comentario obedezca a algún dato certero, simplemente como alguna aproximación, por el conjunto de datos que vemos, ya sea en encuestas o el comportamiento estadístico, yo creo que acudirán a la urna aproximadamente a lo mejor entre 5 y 6 de cada 10 electores enlistados en el padrón. Ojalá que a través de los medios de comunicación, ojalá que a través de las personas que nos ven, podamos incentivar el voto y la participación. También, por supuesto, los partidos políticos son fundamentales, porque ellos son los que finalmente, a través de sus candidatos y a través de sus propuestas, pues animan a la gente a que vaya y participe. Pero es importante decirle a la gente que vaya, que participe, que tome esa responsabilidad. Que prepare su credencial, que la tenga lista para que el próximo domingo 5 de junio salga de sus casas y acuda a su casilla. Yo no los tengo de Cinépolis. ¡Ay, me! Pero fíjate, Gustavo, que Nadia, Socrates, que Oaxaca va como 12 o hasta 18 años retrasado de la federación, ¿no? Yo recuerdo que con Ernesto Cedillo se comienza a abrir la ciudadanización de los institutos electorales, ¿no? Famosísimo José Goldenberg, ¿no? Y antes era Manuel Barlet como secretario de Gobernación y el presidente del Consejo Electoral. Y Oaxaca, pues, tuvo que aguantar 12, 18 años para ir alcanzando a la federación. Y a mí me da la impresión de que hoy, si lo he alcanzado, al menos el pulso que yo tengo en la gente, no alaban al IEPCO, pero no ha generado una falta de credibilidad. O sea, es decir, no dicen, ay, ¿para qué vamos si está vendiendo? O sea, eso, yo a mí me tocó todavía en Oaxaca, por supuesto, yo creo que a ustedes, cuando decían, ¿para qué? Si va a ganar el PRI, ¿no? Basta con que lo nombren, este, candidato para que ya sea. Y el otro también ya empezaba a despachar. Yo creo, me acuerdo mucho que el primer guamazo fue cuando pierde David Palazos en Oaxaca, la candidatura a la presidencia municipal, con su tío gobernador. Así es. ¿No? En un acto ahí de nepotismo político tremendo. De lo normal guaxaqueño. Normal, ¿no? Aquí se veía normal. Y hoy pareciera que el árbitro, si bien tiene, es receptor de los ataques de los partidos, a mí me da la impresión que la ciudadanía tiene confianza. O al menos, por eso digo, no es que digan, ¡ay, qué buen consejo, electorante, qué buen instituto! Pero no veo ese de que está vendido y ya, ¿para qué vamos? Incluso los candidatos se agarran del día, a ver, instituto, a ver, consejo, todo esto. Yo creo que pensando en esa posibilidad de que sean unas elecciones confiables. Y la pregunta concreta sería un poco decir, si no esa horizontalidad, a ti, consejero, al consejo, lo han atrapado los partidos. Es decir, no te sientes rehen de repente de que, ¡chín, es que se va a enojar el del PRI y luego el del PAN! ¡Chín! Y entonces, perder esa objetividad hacia la opinión pública, que es la que, pues es la razón de existir del Instituto Electoral, no los partidos. Sí, se ha sentido en peligro. ¿Eres rehen de los partidos? Por lo que dice nadie, ¿eh? Porque es verdad, yo también he oído los ataques brutales. ¿Desde que se sentó? Pero de los partidos. Mira, no de los partidos, de los mafiosos de los partidos. Vamos a aclararlo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De los dueños. Como Juan Mendoza. Juan Mendoza es el capo mayor. A ver, este, rehen de los partidos, no, mira. Sí, la verdad, por supuesto, es hasta público, ¿no? Que las presiones políticas por parte de los institutos hacia los consejeros, que en la mesa, muchas veces, si fuera de ella, para que tratemos de tomar tal o cual decisión, se da. ¿El pobre se mete? No, no, no se mete. O sea, no ha hablado contigo y que tú digas, oye, no voy a dedicarme con el pendientito. No, yo creo que... No, eres muy puntual. No, yo te... Eso lo veo con Jorge. Yo te quiero decir una cosa. Creo que sí hay que reconocerle a las instituciones del Estado que han sido muy respetuosas con la autonomía de este órgano electoral. Dame un dato, porque sí lo tengo más o menos. ¿Jorge Castillo no es el operador? No. No. Pero cuando menos con los partidos, sí. Con el instituto, no. No. Con el instituto, no. No, por supuesto. Y ninguna institución. Yo creo que las instituciones, ¿no? Las instituciones reconocen y respetan la autonomía que tiene esta institución en la que estoy. Y son... A lo mejor no les gusta, pero eso es otra cosa. No, pero respetan. Respetan. Y yo creo que también debemos de aprender aquí en Oaxaca que esa es parte del juego democrático de la fortaleza de las instituciones. Creo que también debemos de pensar en que seguramente estamos construyendo un camino institucional que va a abonar, que va a abonar. Es más difícil tomar a veces las decisiones y las determinaciones en el juego colectivo institucional. No estamos acostumbrados a verlo, pero se da en el instituto. Ahora, Rehen, y si me siento presionado, mira, al final de cuentas no. Creo que todos los consejeros y mis colegas, consejeros y consejeras y un servidor, hemos aprendido a ser refractarios de las presiones de los partidos políticos. Y también los partidos lo han entendido. La comunicación con los partidos es muy buena, es continua. El diálogo es continuo, pero el diálogo no quiere decir ni sometimiento, ni miedo, ni tampoco con cierta sesión. Quiere decir diálogo, quiere decir plática. No quiere decir a veces entendimiento porque los partidos posicionan en la mesa su posicionamiento político. Y eso es, y yo creo que eso abona. Mándanos a corte mejor. Vámonos a un corte y ahorita regresamos.